El programa ampliado de inmunizaciones presentó los resultados de la cobertura de la campaña de vacunación de seguimiento del CVSSR y polio de alta calidad de la región de salud en el departamento de Choluteca, según los datos brindados por la licenciada Keling Guillén, asistente del PAI. Bueno, estamos haciendo una socialización de los datos de cobertura que llevamos de la vacunación sobre la campaña de vacunación de seguimiento del CVSSR y poliomielitis de alta calidad en la región sanitaria número 6 y estamos haciendo la evaluación por cada uno de los municipios de Choluteca. ¿Y cómo ha sido la evaluación de municipio por municipio? Bueno, podemos hablar que tenemos unas bajas coberturas en algunos municipios donde localizamos la problemática que ellos tienen, ellos están ahorita exponiendo su problemática como municipio, cuáles son sus dificultades, las cuales se van a buscar unas mejoras para ver y hacer compromisos para ver de qué manera podemos llegar a ese 95%. También se dio a conocer los municipios que presentan el mayor porcentaje de vacunación. Con San Antonio de Flores tenemos un 141%, con Duyure un 92%, con Yuscuare tenemos un 90%, con Apacilagua tenemos un 85%, con Namasive un 83%, Oroquina un 82%, Pespire un 86%, San Isidro un 81%, San José un 76%. Y también tenemos Marcovia con un 74%, Morolica con un 75% y San Marcos de Colón con un 46% y Choluteca con un 56%. Y nosotros hacemos un 90%. Pesitos hacemos un 80% a nivel regional. Los municipios de Choluteca y San Marcos de Colón presentaron los índices de vacunación más bajos. Bueno, tenemos una problemática grande en San Marcos de Colón. El personal está de brazos caídos, es un personal donde el municipio está descentralizado y tienen un problema de pago, verdad. Entonces ellos, esa es la problemática más grande que enfrenta San Marcos de Colón. Choluteca es uno de los municipios que tiene la población más grande. Tenemos, que es la ciudad, tenemos bastantes dificultades porque se decía que los papás trabajan, no dejan los carnetes de los niños, no dejan indicado que sí se vacuna el niño. Las enfermeras, el personal de salud está llegando casa a casa. En algunas ocasiones no son recibidos, la gente está confundiendo que le están aplicando COVID a sus niños. No es cierto, estamos vacunando contra sarampión y poliomielitis. Entonces yo invito a la población de Choluteca que abra sus puertas, que abra sus puertas a ese personal que está llegando casa a casa. Los números no mienten, por eso se pide a los padres de familia que colaboren y abran las puertas de sus casas para que sus niños puedan ser vacunados contra el sarampión, la rubiola, la papera y la poliomielitis. Informo para Metro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión, Puskas Álvarez.